En una no trabajan y cobran el ingreso, viven si tienen otro plan social. Acá la de al lado trabaja y no recibe el ingreso para sus hijos. Entonces cuando esa mujer o ese hombre vienen a las 10 de la noche de trabajar, le dicen, papá, ¿para qué trabajas si los de al lado viven bien sin trabajar? En cambio, si ambos reciben el ingreso universal, el que trabaja y además recibe el ingreso va a tener una moto, va a ampliar, va a hacer el baño y el chico de esta casa le va a decir, che papá, ¿por qué no te pones a laburar? Mirá cómo los de al lado progresan. ¿Se entendió cómo es? Porque también hay una suerte de desgaste. Yo me encuentro, yo hablo como yo camino todo el día para poder sostener todo lo que como. Me encuentro y me dicen, Lilita, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Tengo que tomar el colectivo y me pueden matar. Estoy todo el día laburando y vuelvo a mi casa y al lado se tiene todo solo por ser puntero el PJ. No puede ser esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todos tenemos que tener esa oportunidad, pero les cambia la vida. Nosotros tenemos que recrear la cultura del trabajo y la dignidad, pero también tenemos que tener la seguridad de que si perdemos el trabajo, nuestros hijos no dejan de comer. Porque si no, la gente sigue siendo esclava, a lo mejor, de un trabajador que lo explote porque no tiene que darle de comer a los hijos. Entonces, el juego que nosotros decimos es esto. Lo segundo es que toda persona que cumpla los 65 años tiene que jubilarse. Haya hecho aportes o no haya hecho aportes. Porque yo estoy segura que acá hay mucha gente que ha trabajado toda su vida y no debe tener aportes para poder jubilarse. Y tiene que haber un ingreso garantizado a una edad. Con o sin aportes, igual que la niñez. Y después el sistema de aportes. Con eso, más esa educación, más esa cultura. Miren, en Medellín, yo les voy a contar la historia de Medellín. Medellín es una ciudad que queda en Colombia. Bueno, ahora conocen todos quién es Colombia porque está acá en el sudamericano. Es uno que está cerca de Estados Unidos, allá cerca de... para arriba, en el norte. Entonces, ahí había barrios enteros, en la mitad de la ciudad de Medellín, tomada por el narcotráfico. Tomada por un tipo, el tipo más importante de Colombia, el mafioso más importante de Colombia, que se llamaba Pablo Escobar Gaviria. La gente vivía pobre, vivía con miedo, vendía droga, hasta que un grupo de locos ganó la ciudad. Porque eran locos. No tenían nada, no tenían nada, que era un grupo de profesor universitario. Habrá habido alguno como Laura, o alguna como Valdata, ¿me entienden? No tenían nada, pero querían cambiar la ciudad. Acá debe haber muchos cristianos, evangélicos, católicos. Como decía Pablo, un grupo de hombres tuvieron fe y de esa ciudad corrupta pudieron cambiar la ciudad. Y entonces, ¿qué hicieron? Esto que yo les digo. En vez de construir grandes centros culturales en las villas, no se podía entrar a esos lugares, eran lugares tomados por la droga, no entraban ni la escuela, ni la ambulancia, ni nada. Construyeron escuelas extraordinarias, trajeron los mejores diseñadores y arquitectos del mundo, y saben lo que hoy es. Entonces vos, te ibas a tu laburo, pero pasabas por el centro cultural. Tenías unos sillones bárbaros, yo pregunté si había cama, porque a mí me gusta leer en la cama, pero no, hasta ahí no llegaba. Sillones, las revistas, los diarios, después había lugares comunitarios, con cine, donde se reunían las mujeres. ¿Qué pasó? La gente que vivía en el centro de Medellín terminó paseando los fines de semana en los lugares que antes no podía entrar. Y los que vivían en la villa terminaron paseando por el centro de Medellín, la ciudad se integró, y hoy es una ciudad donde se puede circular con seguridad por todos lados. Solucionaron todo o no, pero cambió el reconocimiento, cambió la autoestima, cambió la posibilidad de que todos tengamos acceso afuera a todos. Y qué es lo que extendieron estos tipos, que es algo que yo peleé hace tantos años en mi partido. Esto que les dije al principio. Esto que yo lo viví en la infancia porque me crié, es cierto, vengo de una familia privilegiada, pero siempre sentí la injusticia y el privilegio. Yo desde chiquitita me parecía que mi vida era injusta, porque yo tenía todo y el otro tenía menos. Así que yo sí, peleadora, desde chiquita. Como dijo mi hermano, ¿qué se van a quejar si denuncia? Si el primer denunciado fui yo. Y es verdad, yo a mi hermano lo denuncié cuando tenía tres años porque mató a un perro. Le prohibí ir al velorio y hice que el barrio no le hable por seis meses. Así que se imaginan si no era justiciera cuando era chiquita.